Ok. El artista Belin ha pintado en directo en pocas horas, en un tiempo récord, a uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo, el sábado 4 de junio en París, en la segunda edición del Streetcatcher, un evento para unificar arte urbano, fútbol y música. Belin, considerado por los críticos como uno de los mejores artistas de arte urbano y contemporáneos del mundo, suma así un viaje internacional más. París, junio 2016.